Y en Estados Unidos el sismo que golpeó el norte de California el domingo pasado causará pérdidas económicas por 4 mil millones de dólares según estimaciones de la compañía Kinetic Analysis Corporation impulsadas principalmente por los daños a las empresas vitivinícolas y a los negocios cerrados que dependen de los turistas. Las aseguradoras probablemente cubrirán unos 2 mil 100 millones de dólares, casi la mitad de las pérdidas totales debido a que muchos dueños de casas no tienen cobertura por sismos según el Instituto de Información sobre Seguros. La principal fuente de reclamos podrían ser los comerciantes, aquellas que provienen de las empresas vitivinícolas y viñedos y otros intereses comerciales, señaló ayer Robert Hopkins, quien es el presidente de la compañía Kinetic Analysis Corporation. En California, donde han ocurrido los sismos más costosos de Estados Unidos, solo 12% de los residentes están protegidos contra este riesgo. Esto está incluido en las pólizas estándares de seguros del hogar según un grupo de la industria. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.